Tómalo, bienvenidos a mi hormiguero, mi novia se enfada si no hacía eso, vale, vale, a ver chicos, mirad que hormiguerito estoy haciendo de madera y corcho, vale, 3.0 Aún tengo que pensar en el sistema de humidificación, pero, vale, se ve bien, Cari, sí, muy bien, vale, aún no está anclado, si lo veis tengo, vale, tap, vale, es un trozo de corcho que lo he pintado un color marrón por abajo y por los laterales, lo he pintado en verde la parte de arriba, he hecho un agujerito, le he pegado la planta, vale, y le he pegado un caracolcito que me compré un pack en los chinos, vale, a ver, ahora, esto, lo típico, lo mismo que hice con el otro hormiguero, vale, corté lo que viene, he cortado lo que viene a ser las galerías con la taladradora, vale, y luego lo he pulido con la dremel, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo, congelarlo y después ya lo meteremos aquí. ¿Cuál es el problema que he tenido con el grande? Os lo voy a explicar. Al meter el yeso, vale, y estar en contacto húmedamente, o sea, húmedo con la madera, se me han creado hongos, por lo que viene a ser los laterales del, de la madera. Entonces, eso es malo para ellas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ese hormiguero lo voy a traspasar aquí. Y el hormiguero que tengo de madera, pues, ya que es de yeso y tengo un paisaje en verdad bien, lo que he hecho ha sido comprarme otra caja para pasar la madera esa al otro después de ya limpiarlo y volverlo todo el sitio, y en vez de que el fondo sea de yeso, o sea, lo que viene a ser la capa de abajo, pues, voy a hacer lo mismo que este. Esto ha sido una prueba que ya que he visto que me ha salido bastante bien, pues, voy a hacerlo así. Voy a poner la capa de abajo de corcho para pasar esa madera allí. Mientras, para que no les moleste mi trabajo a ese hormiguero, pues, ha sido esto lo que he pensado. Pasarlas de ahí a aquí, y una vez ya lo tenga terminado, pues, entonces lo pasaré a alguien. Otra vez a ese. Que sí, que son dos mudanzas, pero es que eso, eso, o que tengan hongos, y la verdad es que prefiero, pues, que sea así. A ver, gente, esto ya lo tengo rematado. Este trocito de tronco lo he puesto a congelar para que no haya microbios, ni bacterias, ni hongos, ni nada parecido, ¿vale? Ahora, esto lo voy a pegar de la base al corcho, y esto es un filtro de grifo, ¿vale? Yo esto lo utilizo, mirad, primero le meto aquí un poquito de termocolado, lo pego aquí para que se quede fijo, y una vez lo tengo fijo, lo pongo aquí, ¿vale? Y aquí, ¿por qué? Lo pongo aquí y no le quito el hierrecito... Ay, perdonad que me ha caído, un segundo. ¿Por qué no le pongo el hierrecito... Ay, ¿por qué le pongo el hierrecito y no lo dejo así y tal? Para mí, para mi gusto, yo lo dejo así, porque luego esto me sirve para coger la tapa, ¿vale? Una vez lo fijo, ¿vale? Me sirve para coger la tapa y levantar. Es como el pomo de la tapa, ¿vale? O como si fuera un pomo de una puerta, ¿vale? A ver, un segundito, chicos, voy a pegarlo, ¿vale? Ya os enseñaré. Bueno, chicos, así es como quedaría, ¿veis? Yo esto lo utilizo para cogerlo como un pomo. Y este es el hormiguero, ¿vale? Esto es el sistema de humidificación que va dentro, ¿vale? Bien, dentro tiene como una rejilla azul, no sé si lo llegaréis a apreciar, ¿vale? Y dentro está viendo un grifo, la corté y lo puse por dentro, lo pegué. Aquí irá un trozo pequeño de algodón, pequeño, pequeño. Dos gotitas y esto, si veis, yo lo puedo sacar para cambiarle de algodón, ¿vale? Esto es para una pequeña colonia. No es para una colonia que te cagas, o sea, enorme y tal, pero sirve bastante bien y cumple su función. Si os fijáis, yo lo que he hecho ha sido, para disimular también las pasadas de pegamento, pues lo he pintado tanto como por arriba como por aquí, ¿vale? Incluso la parte de dentro, que... la parte de dentro del... del hormiguero, ¿vale? Esta de aquí dentro, quiero decir, también la he pintado para que quede mejor. He añadido una plantita aquí al lateral. Bueno, yo creo que... no ha quedado nada mal. Se ve... un hormiguero bastante... bastante chulo. Se queda guapete, mirad ahí. Parece una casita agradable, ¿vale? Así que... nada más que añadir. Buenas, gente del YouTube. A ver, los del grupo de Friends and... no, and Friends España, ¿vale? Siempre me equivoco, no sé por qué. Bueno. Me han dicho que... Tienen un descuento, ¿vale? Que quieren compartir con vosotros y con todo aquel que quiera hasta... bueno, que quiera pasarse por allí, ¿vale? Lo único que vais a tener que hacer es ver la foto que voy a poner después, entrar en el foro de Friends and Friends España en Facebook, ¿vale? Bajo en la descripción del vídeo y la tendréis. Y hasta el día 20 de este mes vais a tener un 15% de descuento en cualquier compra en Ant House, ¿vale? Roberto nos ha hecho este... este fabuloso descuento, que es un 5% más que en cualquier otro lado, que ya... que ya está bien, ¿sabes? O sea, no está mal. Y si lo compráis antes del día 20, también tendréis un regalito sorpresa de parte de Roberto, ¿eh? Ojito, que se están portando muy, muy, muy bien. Así que, ya sabéis. Si queréis aprovechar esto, suscribiros al canal, entráis en el Facebook, os unís a la página y contactáis con los administradores, ¿vale? Si entráis por allí y si no veis la publicación también que ellos tienen, donde pone lo del descuento. Y entráis allí, saludáis a cualquier admin y ellos os pasarán por privado el número para la promoción del 15% de descuento, ¿vale? Así que espero que os guste el aporte este que me han dicho que comparta con vosotros. Que yo creo que está bastante bien, ¿sabes? Para los que queráis comprar algo estos días, aunque sean 5 o 6 días, pero bueno, más vale eso que una patadita en el cuete, ¿vale? Así que aprovechadlo el quien quiera y un fuerte abrazo desde aquí, chicos. ¡Gracias!